Juan, la tercera unidad del primer capítulo nos habla de los derechos como valores, principios y reglas. ¿Qué nos puedes decir sobre lo que hay en la Constitución? Bien, para poder explicar el ámbito de qué son los valores, qué son los principios y qué son las reglas, tengo que empezar por decir qué es el derecho. El derecho, para cierta doctrina jurídica muy tradicional, es un sinónimo de ley. Los positivistas creen que solamente la ley, en tanto procedimiento reglado, es la expresión de lo que es el derecho. El Estado Constitucional de Derechos rompe con esa tradición positivista. Ya no queremos que el Estado se refleje solamente en la ley, ni el derecho es solamente la ley, sino que decimos el derecho es hecho, el derecho es valor y el derecho es norma. Los positivistas solamente se fijan en un ámbito del derecho, que es la norma, pero nosotros queremos fijarnos también en los hechos, es decir, le incorporamos un ámbito de sociología, solamente se puede explicar las normas jurídicas desde sus causas sociales, quiere decir esto. O, es decir, las normas jurídicas son el reflejo de una situación social, o que ya existe o que se quiere cambiar. Entonces, el derecho también es hecho. Pero, fundamentalmente, el derecho también es el reflejo de un conjunto de valores de una sociedad en un momento determinado. Y nosotros hemos asumido claramente eso. Para nosotros el derecho es profundamente axiológico y hermenéutico, en el sentido de que cuando decimos que el Estado Constitucional ecuatoriano es un Estado de justicia, tenemos un ideal de justicia que tenemos que ir a buscar. Y, por lo tanto, ese ideal de justicia se construye a partir de la identificación y aplicación de una serie de valores. Pero, los positivistas tradicionalmente nos habían dicho, si el derecho es solamente la norma, hay que diferenciar esa norma de la moral. Entonces, los positivistas hacen una distinción radical entre derecho y moral. Nosotros, los que creemos en este nuevo constitucionalismo latinoamericano, creemos que no hay tal diferenciación entre derecho y moral. El derecho es una expresión que también tiene elementos morales. Y, por lo tanto, los valores morales son fundamentales a la hora de explicar el derecho. ¿Qué significa que los principios, los valores y las reglas? Significa que tanto valores, los valores éticos que nos gobiernan a todos los seres humanos, como los principios que son esos valores éticos aterrizados a ámbitos más prácticos, como las reglas que son el manda, prohíbe o permite clásico que conocemos, todas son normas jurídicas que se aplican. Antes nos decían, solamente las normas, o sea, solamente las reglas son normas que se pueden aplicar. Y decían, el derecho se diferencia de la moral porque el derecho tiene un elemento coercitivo. El incumplimiento del derecho implica una sanción que alguien te puede imponer a ti. Lo que estamos diciendo, el incumplimiento de los valores también implica sanciones. Eso, y entonces, tanto los valores como los principios como las reglas hacen ya parte del derecho. Ya no solamente la norma, sino también los valores. Y esas normas tienen tres formas distintas. Las normas pueden ser valores, que son principios éticos absolutamente generales. Pueden ser principios de operativización de esos valores. Entonces, por ejemplo, hay un valor que es el valor de la justicia. Es una cosa, como te decía, supremamente amplia. Eso se operativiza a través del principio del debido proceso. Cuando a ti te van a hacer un proceso administrativo, por lo menos tienen que oír tus descargos antes de sancionarte. Eso se llama debido proceso. Es un principio. Y ese principio del debido proceso, a su vez, tiene reglas. La regla de la contradicción, la regla de, por ejemplo, la publicidad, no te pueden sancionar, o la regla de la legalidad. Tiene que haber una norma previa a la sanción. Entonces, el derecho es todo eso. Es valor, principio y es regla. Y la constitución de Montecristi incorpora, a lo largo de sus 444 artículos, incorpora valores, el valor de la justicia, principios, el principio del debido proceso y la regla. Hay reglas como, por ejemplo, dice, para ser presidente de la república se requiere tener 35 años de edad. Quien no tenga 35 años de edad no puede ser presidente de la república. Entonces, antes las constituciones solamente establecían principios. Y la ley definía las reglas. Uno de los cambios importantes de esta constitución de Montecristi es que incorporamos los tres ámbitos de lo que constituye el derecho. Muchas gracias, Juan.